Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Col, yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. El día de hoy voy a reaccionar a la parte número 6 del monólogo y ya del comediante mexicano Franco Escamilla. Les cuento que cuando yo inicié este canal de YouTube mi objetivo principal era conocer más sobre la hermosa cultura mexicana y que ustedes me acompañaran por este recorrido. Obviamente que también en algún momento pues me gustaría aprender sobre otras culturas, pero estoy viendo que ustedes en los comentarios me han pedido que les cuente sobre mi hermosa cultura colombiana de igual forma. Así que amigos, por supuesto que estaría encantada de introducirles, contarles y compartirles muchísimas cosas de mi Colombia tierra querida. Espero en algún momento poder viajar y también mostrarles muchos lugares hermosos que nosotros tenemos. Pero mientras eso sucede, cuéntenme amigos, ¿de qué les gustaría saber? Tal vez sobre la comida, tal vez sobre las costumbres culturales, sobre la historia, sobre los acentos, sobre los lugares a los cuales podrían ustedes conocer, oír, o sean, o los que sean más famosos turísticamente. Ustedes cuéntenme qué es lo que les gustaría saber de Colombia y por supuesto que colocaré un videíto por acá en donde podamos intercambiar ideas y donde yo les pueda contar más de mi hermoso país también. Entonces, pues sin más, comencemos con esta parte número 6, a divertirnos como siempre. Un amigo me dijo, ¿por qué a lo mejor no ven películas de terror? Y yo, ¿de qué? Dijo, de terror. Le dije, me pinta con una flor. Y le enseñé la foto. Él sabe, él sabe. Me acordé la historia. Ese lo buscó. Él es el gay, yo no. Lo cierto es que mis amigos procuran no decir nada que termine con OR delante de mí. Porque saben que me vale madre. Si estamos en misa, en pleno filtro del aeropuerto, me vale madre. Y esto ha llevado a que ahora ellos tengan un léxico más depurado porque buscan sinónimos. Y yo, de nada, culo. De nada. La verdadera historia es que este amigo me dijo, ¿por qué no ven películas de miedo? ¿Por qué no me gustan? Conozcas, güey, es muy romántico. ¿Qué tiene de romántico una película de miedo? No me gustan. O güey, pones la película, apagas las luces, una colchita para ti y para tu vieja, unas velas, un vino, unos quesos, unas uvas. El malo de la película aparece y ella se asusta y se acurruca en tu pecho y tú la proteges. Ok. Le dije, suena bien, suena bien. Pero a mí, ¿quién me va a proteger? Soy honesto, soy honesto. No sé usted, yo soy putísimo para ver películas, ¿no? Si me acuerdo de su historia. Si me creo las porno, claro que me creo las de terror, güey. Yo de niño vi los gremlins. Durante un año no bañé a Chewbacca, güey. No sé cuándo es eso. A multiplicar a este pendejo. Muy a mi pesar, hicimos un maratón de películas de viernes 13. Y me gustó. Creo yo que Jason es el más creíble de los asesinos en serie de películas de miedo. Es el que mejor kill ratio tiene. Es el más efectivo, por así decirlo. Y yo creo que Jason es tan buen asesino en serie que los sábados da cursos para asesinos en serie. Lo curioso de las películas de Jason, que son un chingo. Viernes 13, Viernes 13 2, Viernes 3 del Regreso, Viernes 13 con Jason, digo, con Freddy. Viernes 13 y el Santo contra las comias. Jason y Julio le cantan a la Virgen. Son un chingo. Son como diez, güey. Son como diez, güey. Y si son observadores, se van a dar cuenta que en las películas de Jason hay dos constantes. Y cuando hay cosas que se repiten. La primera es que todas las películas de Jason son en un lugar abandonado. Chécalo cualquier día. Es una mansión abandonada, una cabaña abandonada, una isla abandonada, una fábrica abandonada, una playa abandonada. Cualquier cosa abandonada es buena para Jason. Y al rato van a sacar. Jason ni la madre se altera. No, mamá. Ciego. Jason ni la guerrera. La mamá lichona. La otra constante es que usan cinco personajes, cinco arquetipos y los exprimen hasta el cansancio. Primero está la golfa, que es la capitana del equipo de porristas. Las golfas, bendita sea. Pero esta es demasiado golfa. Es tan golfa que los sábados dan cursos para golfe. Y su novio es el coreback del equipo americano, rey del baile de graduación. Es un güey mamadísimo que se llama John. John. Que antes hacía porno. Que está tan mamado que los sábados da clases para mamados. Tiene una bodega que le hizo crossfit. Y bueno, no sé si han ido a un lugar de crossfit. Son muy graciosos, güey. O sea, están horribles esos pinches lugares. Estos güeyes creen que entre más feo esté, más mamado se van a poner, güey. Mira, he ido a tres. Como podrán ver, no me quedé en ninguno. Entonces, lo mismo. Parece una bodega así abandonada. Poca luz y la chingada. Salvo cuando hay viejas, ese día así, todos los ojos prendidos. Obvio. Y ahí al final que fui, me dice un vato, mira, vamos a correr también. Pendejo. Yo no corro. Correr es de cobardes. Yo enfrento mis demonios. Y quería, fíjate, que una llanta como de tractor, una llanta enorme, darle vueltas así al otro lado del lado. Sí, sí, ahí está. Y unos bloques de cemento, pasarlos de dos en dos, uno en cada brazo, lo más rápido que pueda, sin correr caminando, de aquí para allá. Le dije, mira, no te viene a hacer el aseo, hijo de tu puta. A mí ponme un lugar limpio y con aparatos donde pueda sentarme a ver culos, que ya es o vino, ¿ok? Sí. Muy simple. Si puede, un bote de agua donde pueda estar parado media hora. Después de gordos, estar junto a la del agua. Hago un paréntesis. ¿Saben cómo identificar a un hombre que hace crossfit o entrena crossfit? Es muy fácil. Muy bien. Él te va a decir eso. No los puedes ni saludar a esos cabrones. ¿Qué onda, cabrera? Vengo del crossfit. Y si no los saludas, se te paran a un lado y empiezan. No, perdón. Hasta que te hartas de tu... ¿Qué? ¿Qué? Es que vengo del crossfit. Es una chinga, tú no podrías. Bueno, está la golfa y el mamado. No me cambien el tema. Luego está el puñetas, tiene que ver un tonto, personaje tonto. No, el puñetas es el tonto. Que por su culpa maten a alguien. Y este hombre es tan tonto que los sábados nunca se le ocurrió dar cursos para tontos. Siento que todo es lo que es no tener visión empresarial. Y por último, están la gorda y el negro. La gorda para los chistes. Y el negro para que muera primero. ¿Qué? No estoy siendo racista, es la verdad. Yo no escribo esas películas, ¿ok? Y no me pueden negar que pixies gringos siempre matan primero al negro. Esa raza, no pasan los primeros diez minutos. Hay veces que vas al cine y en los avances ya lo mataron. Este cabrón no llegó ni al extremo, mamá. Y en la película estos cinco personajes se van a un cementerio abandonado. Para que quede con una mamada. Frente a la tumba de Mary Shelley. Jugando a la ouija. A las dos de la mañana. Que ya son ganas de que te pasen cosas malas. Yo respeto mucho a los muertos. Yo no jugaría con una ouija. Ni en un parque público a las dos de la tarde. Y estos mamones de madrugada querían hablar con la muerta. Ya están, yo no me estoy moviendo, yo tampoco. Y de repente se escucha. Y yo en mi casa. ¿A poco no? Esta. Es la cara y postura de un hombre adulto apretando el culo. Si un día en la calle ven a un señor así. Se está cagando, ayúdenlo. Ayúdenlo. Regálame unos pañuelos. Unas calcetas. Un CD de Arjona. Lo que tengas en la mano para que se limpie el culo. Mi Arjona. Ay, ¿qué pasa? Bueno, la película. Sube una corriente de aire que apaga las velas. Son ruidos, gritos, pasos. Un golpe seco. Prenden las velas. Y el negro ya no está. Y chingas se organizan. El mamado corre a buscar al negro. El puñetas corre a buscar ayuda. La gorra corre a buscar comida. Se queda solo a la golfa frente a la tumba de Mary Sheller. Levantándolo a la oija. Y se oye en la tumba, güey. Mary. Ay, no. Mary. Come here. No, como ande. María. María. La versión mexicana, ¿ok? Y la golfa ahí se queda, güey. Yo me quedo pensando. Si yo estoy en mi casa y se va la luz. Y se escuchara. No, Mary, Mary. Come here. Ah, güey. Como que atrás de mí se escuchara. Salgo hecho la chingada de mi casa. Obvio. Yo le beso hasta mañana. Con luz de día y dos soldados. Y yo les pregunto a mis hijos, ¿qué pasó, Yema? Los deja morir. Los deja solos. En la película se da lo que se llama corte A. Están con la golfa y la cámara se va con el puñetas que va corriendo desesperado. Algo lo persigue, no sabemos qué es. Porque es la cámara en primera persona que se sangolotea para tu altar. Che, che, che. Y se ve que una mano está a punto de alcanzar. Y el puñetas voltea, se tropieza. Se cae, se desnunca y se mata de solo. La película se dice. Che, se viene a mitad de la anda, en la anda, en la mesa. Ya ni la chingas de mes. Ya ni la correteada te mamás. Ponte un letrero que diga que estás pendejo. Voy por la gorda, esa no corre, mi letrero. Ay, no. Se ve la cara del puñetas ahí. Corte A. Sale la gorda, comienes una torta. La agarró de una ofrenda que ve en una tumba. Se la come llorando. Me odio, me odio. O sea, no es para que no la vean, sino para que no la vean. Y eso, se ve la mano con un machete, que la arranca la cabeza a la gorda. Sale volando la chompa a la gorda. Cae al piso. Con un tomate todavía. Corte A. Sale la golfa y diciendo a Yon. Hey, Yon, do you wanna hang on a hot tub? Hey, Yon. Quieres ir al jacuzzi e echar patadas? Patadas. Y Yon, you wanna fuck? Oh. Claro que sí. Y están en un jacuzzi junto al panteón. No me preguntes quién lo puso ahí. Ajá. Golfa y mamado, desnudos, a Maño María flotando en el jacuzzi. Maño María. Y por fin aparece Jason. Un señor alto, fornido, con una máscara ensangrentada. Un machete escurriendo sangre. Y la golfa y el mamado se le quedan viendo. Si yo estuviera en un jacuzzi junto a un panteón. Y se me aparece un señor... sin machete. Con la pura máscara ensangrentada. Lo corro. Y Jason en su perra vida me va a alcanzar. No me han visto correr con miedo. Yo, culiados, ahí en volna la pela. Ahí me di cuenta por qué no hay mexicanos en las películas de viringas de terror. ¿Se han fijado? No salimos. Salimos al principio. Siempre somos el güey que la va a la alberca en casa de la golfa nomás. O el que corta el sacate. Yo pensé que era racismo, pero no, mis hermanos. No hay mexicanos. Porque el libreto de la película dice que Jason tiene que matar a todos, uno por uno, en el mismo lugar. Y eso es imposible si hubiera mexicanos. Los mexicanos somos inteligentes. Nosotros corremos. Ahí hay putazos. Dale para allá. Simple lógica mexicana. Ahí viene Jason. Vamos. Jason mató a un camarada. Que mal pedo por él. Vamos. Salve de quien pueda. Por un corrido el viejo su puta madre, ahorita no puedo. Tengo mucho miedo y la necesidad de correr. Mira, no hace falta ni que te avisen tus amigos. Vamos, güey. Franco. Ahí viene Jason. Entonces, a la de tres, vamos a salir corriendo de forma ordenada. Sin empujarnos. Sí, claro. En aquella dirección. No, con que tú veas que un camarada tuyo sale corriendo. Tú te vas atrás de él, te vale madre. Y a las diez cuadras le preguntas, qué pedo. ¿Por qué corremos? ¿Por qué corremos? ¿Y el músculo? Él viene bien asustado, no sé ni por qué. Porque somos inteligentes. En cambio, los bingos sientan más puñetones, güey. Ven que allá están matando gente. What the fuck is going on? Un poquito de criterio chingado. Pero bueno, estamos en el jacuzzi. Y la golfa, ve ahí, ahí sí. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Qué hubo? ¡Cierra el pariente! ¡Ey! ¡Ey! Cómo hace todos esos sonidos. Tremendo. Y voltea con yo. ¡Hey, yo! ¡Look out! ¡Arre, guacha! ¡Look out! ¡Guacha! Y sale John desnudo a enfrentar a Jason Hey! You wanna fuck? Lo aplicas, lo aplicas Yo estaba bien enfermo O sea, a veces quería coger a todos La hace con lo que sea No, no es cierto, Jason saca el machete Y le arranca el lazo derecho a John Y John, stop you motherfucker piece of shit Dios mio, a mi brazo, no Y sale a la golfa corriendo desnuda y en tacones Desnuda pero en tacones, ok Se mete a un bosque que esta junto al panteón Que esta junto al jacuzzi Esta sola y asustada A checar Pendeja es mi corazón Ese culeado que me puse yo sola Es que caen todos bien? Se para bajo un árbol a descansar Y gotas de sangre caen en su cabeza Ay no 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 se efecto soy yo Me pego y luego chiflo Mira Entenden ustedes En su casa aquí se van a ver bien pendejos La señora No mañana, mañana Más tarde La golfa voltea Y esta el cadáver de John de cabeza No le falta un brazo Y se asusta y sale corriendo y va Desnuda y en tacones Y da 10 pasos y se pone un putazo Y sale Jason por aqui y corre para atrás Se cae y se pone otro putazo Y esta pendeja es hija de Juan Gabriel Que chingado Hasta que Jason la rincona Now The clown Is gonna lift you Te va a cargar el payaso You You Will Cost Dick No 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 aplica la traducion No 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 Ok Ya ve en español que huevo еня No 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 That's No No y porque no que era doblado en méxico y que razón le puedes dar a jason para que no te mate por humanidad no es humano le gusta este por favor por qué que si por favor me meta con el aflo bueno amigos realmente una vez más como siempre ha estado muy divertido realmente yo no soy muy fan de las películas de terror debo admitirlo no sé siento como que no quiero mantener con esas imágenes aquí en mi cabeza y digo no mejor ni quiero verlas prefiero ver otro tipo de películas de acción o de comedia o las que me hacen llorar no mentiras pero pero si en las películas de terror no me dan me dan miedo si soy gallinita en ese aspecto amigos muchas gracias por haber estado conmigo por acompañarme les agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye y 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